Sobre la historia laboral, ¿cómo está hoy en día? Ya, bueno, sobre la historia laboral ya nosotros hemos culminado. La Asociación Nacional de Ponaditos y los Pueblos del Perú, hemos culminado ya la historia laboral. El problema es en los bancos, o en el Banco de la Nación, que todavía hay gente que nunca se han escrito y recién están haciendo la inscripción y la entrega de historia laboral también. Pero la preocupación es lo siguiente, de que en el banco le entregan la ficha, el usuario llena y lo devuelven, pero no lo registran cuál es su historia laboral. Reciben simplemente un documento y lo avientan a un lado de ellos y ¿quién lo va a llevar? La preocupación es eso. No les explica quién va a hacer las gestiones, quién va a hacer el seguimiento de esos expedientes. ¿Por qué está pasando esto, señor presidente? Esto lo pasa precisamente por culpa del gobierno a través de la comisión ADOP, que está a cargo del Estado, y encima el secretario técnico con la finalidad de dilatar tiempo y no pagarnos en su oportunidad, porque ya el tiempo se ha vencido, los plazos de ley ya se vencieron ya, como se llama, en su demasía ya. Entonces ellos no quieren cumplir. Entonces han hecho esta operación y les ha salido, pues disculpen la maquinaria, de repente el tiro por la culata. Entonces ahorita, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos presentando ya definitivamente a Economía y Finanza, a la Comisión ADOP, una solicitud pidiendo ya nuestro pago. Ya nosotros hemos presentado nuestra historia laboral. Nos ha aceptado nuestra... ¿Aquí qué va? Va la constancia de lo que aprobaron ya. Mira, lo que nos hemos quitado a la asociación del día 13 de junio, ya está aprobado esto ya. Entonces, de junio a la fecha, ¿cuántos meses ha pasado? Imagínense. Ha pasado seis meses y todavía no pueden elaborar el certificado de bono de reconocimiento. Y nosotros le estamos diciendo que tiene que entregarnos ya a fin de año nuestro certificado y que nos pague. Prácticamente está acabando el año. ¿Confían de que el gobierno pueda hacer algo en estos días que quede? No confiamos porque este gobierno es mentiroso. Están decepcionados. Estamos totalmente decepcionados, a pesar que nosotros los fonavistas le hemos ayudado a los votos para que llegue al poder. Sin embargo, estos señores nos tratan mal a la gente que realmente hemos sufrido un terremoto acá en Ica. Muchos compañeros de nosotros todavía viven en esteras con la esperanza de cobrar este dinero. Nosotros no le estamos pidiendo que nos regalen, que nos donen, que nos den un bono, sino nosotros queremos nuestra plata para poder reconstruir por lo menos un techo digno para que puedan vivir tranquilos la gente. ¿Cuántos fonavistas? Nosotros acá en Ica tenemos registrados de nuestra asociación 3.000 fonavistas en la provincia de Ica nada más, pero de Chincha a Marcona son 7.000. Entonces todos ellos estamos esperando listos para cobrar ya. Con esto estamos combinando, porque lo hemos traído abajo al Tribunal Constitucional, que estaba diciendo que era inconstitucional o no era constitucional. ¿Es decir que los fonavistas tienen que venir acá a su oficina para poder llenar este documento? Sí, todos los fonavistas que están inscritos en la asociación van a venir para acá. Ya ellos saben también ya. Entonces ellos están llenando ya las últimas cartas que estamos llevando a Lima. Por ejemplo, ellos han hecho ayer, hoy día están viniendo a firmar y mañana estamos mandando a todos estos paquetes. Hay varios. ¿Con este último trámite puedan ya tener respuesta? Podemos tener una respuesta. Eso tiene que ser. De lo contrario, no vamos a tener ninguna respuesta hasta el próximo año por lo menos. ¿Pero entonces qué van a hacer? ¿Alguna medida? Vamos a tomar medidas drásticas de ponernos a hacer las vigilias. Acá en Inca saldremos a la plaza diáramas a nivel nacional y en Lima van a ir al Ministerio de Economía y Finanzas porque esto ya depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya no del Presidente de la República ni tampoco del Tribunal Constitucional porque ya lo hemos traído abajo. Salió la ley igual como está. No se ha deteriorado nada nuestra ley. ¿El MEF es el que tiene la respuesta? Así es.